Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Zeto, el día de hoy les traigo mi análisis sobre las cartas más importantes que están subiendo o bajando de precio a día de hoy, para este propósito una vez más usaremos la página de Yu-Gi-Oh Prices, buenos y más retrasos, comenzamos. Primero comenzaremos con las cartas más relevantes que están subiendo de precio, como Necros of Brionac y Necros of Valkyrius, si recuerdan mi último video sobre el análisis del mercado, Brionac estaba a unos 13 dólares y ahora está a 22, Valkyrius estaba a 27 dólares y ahora está a 35, como pueden ver, ambas cartas siguen hypeándose a medida que se acerca la próxima banlist, ya que todos esperan la liberación de Shuri, yo personalmente espero que lo liberen, pero aun si lo liberasen, no creo que los necros se vuelvan un tier 1. Otra carta interesante es el Elemental Lord de Agua, su incremento se debe al hype de las nuevas cartas Element Saber que van a salir en Flames of Destruction, pero hasta que lleguen a TCG falta un montón, el deck está interesante, pero no es invencible. Respecto a Omega, me gustaría pensar que está subiendo por el nuevo link de los zombies Vampire Sucker, pero siendo realista Omega se puede usar en muchos decks y es una carta genial, ojalá no lo toquen en la próxima banlist. En cuanto a Windup Carriers en Mighty, este leve incremento se debe a que muchos esperan que en la próxima banlist también lo liberen, al igual que en OCG, yo creo que si es muy probable que lo liberen, para que cuando salga su nuevo link, los Windup sean un poco más competitivos. Borrowed Dragon ha subido algo de precio, ya que se mantiene como un link staple en todos los decks, y porque todavía no se anuncia su reimpresión para TCG. Ahora analizaremos las cartas más relevantes que han bajado de precio. Me sorprende que el Black Rose Dragon Ghost Rare haya bajado tanto de precio, yo sé que esta carta es casi irrelevante en la escena competitiva actualmente, pero ver que haya caído tanto me llama la atención, porque conseguir esta carta de una expansión tan antigua es bastante difícil. En cuanto a Lansing Fairy Travel, me imagino que perdió algo de valor, porque muchos esperan que lo toquen en la próxima banlist, así como en OCG. Por último, me gustaría hablar de Ash Blossom, aquí muestra que el precio más bajo es $65, pero obviamente a este precio se venderá más rápido, y me atrevería a decir que su precio está rondando los $75, actualmente. Y que a pesar que ya viene siendo hora de su reprint, al no haber todavía un anuncio oficial, su precio se está manteniendo, pero yo no te recomendaría comprarte una, al menos por ahora, ya que se espera su reprint muy pronto, y por ende, va a bajar de precio. Espero que haya sido de su agrado este video, si les gustó, comenten, suscríbanse, compártanlo y denle un like. Hasta nuestro próximo video, se despide su amigo del Team Zeto. ¡Gracias!